Música Hey que onda gente como estamos Bienvenidos a este nuevo video Ya saben que soy su amigo Shadow Y bueno en esta ocasión Como pueden ver estamos en una partida personalizada En este mapa que hizo Un Sorted Gaming Un Sorted Go Un creador de mapas bastante bueno De minijuegos Y bueno como podrán haber escuchado Últimamente los rumores acerca de que El próximo Halo puede tener Un modo de Battle Royale Acá estilo PUBG Estilo todos estos nuevos juegos que han estado Pues siendo tan populares Bueno todos empezaron a aprovechar el bug Aquí pueden ver que crearon un minijuego Que la verdad está bastante interesante Como les digo Todos tienen que aprovechar En este caso ahorita creé una partida personalizada Porque ya me había aventado una pública No entré al final Entonces no pude jugar bien Como lo dejé abierto Para que Ahorita van a ver Como se van a ir uniendo las personas Este modo de juego Ahorita se va a hacer Bastante popular en Halo Y bueno No hay nada más que decir Que pues es bastante No sé raro Yo no veo la forma En que puedan meter Un modo de juego Así De ese estilo En Halo No lo veo Aquí pueden ver Que ya comenzamos la partida Sales Volando Por los aires Como normalmente se hace En este tipo de juegos Tú puedes elegir En qué parte caer Y bueno Este círculo verde Se va a ir haciendo Cada vez más pequeño Como para todos los que no han jugado PUBG O Bueno Este tipo De juegos Esta es la La mecánica básica Todos tienen que El último que sobreviva Dentro del círculo verde Obviamente Se va a ir haciendo Más pequeño Va a ser el ganador Esta primera partida No importa Porque bueno Ahorita van a ir a ver En la segunda Cómo se va a estar Cómo ya va a haber Unido mucha más gente Como les dije Bueno La gente se empezó a unir La primera partida Solamente era para Bueno La primer vistazo Era nada más Para que ustedes vieran Que cómo Cómo está más o menos Estructurado esto Cómo es La mecánica básica Del minijuego Para todos aquellos Que no conozcan PUBG Que no creo que sean muchos Entonces Este bueno Esta segunda partida Ya En esta segunda partida Ya se unieron bastantes Personas Les digo O sea Simplemente fue que La inicie Fueron que Un minuto Dos Y se empezaron a unir Creo que ya somos Como ocho personas No sé por qué Me aparece la pantalla En negro Se supone que ahorita Creo que ya Ya me lanzó No sé Pero ahorita debe Aparecer la imagen Para que ustedes Vayan dándose una idea De cómo es esto Un sort de gaming Que es el creador De este minijuego De este mapa La verdad Hizo un gran trabajo Se las ideó Se la hizo Muy 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 ingeniosa Vean aquí ya está El primero nos cayó Enfrente Yo creo también Le apareció por ahí Algún errorcillo En la pantalla Aquí hay uno Uno en la parte frontal Vamos Por aquí debe de haber Algún arma Perfecto Una escopeta Como pueden ver Siempre apareces Simplemente con la magnum Y una bala Es cosa de que tú Te pongas a buscar Tus armas Y tratar de sobrevivir Vean se siguen uniendo A la partida Hay un máximo Obviamente de 16 personas Pero hace rato Estaban en una partida Que se unieron Como 24 Y bueno La partida se saturó Se nos botó a todos Y bueno Fue un caos El caso es que ahorita Yo les avisé De hecho a través de twitter Para todos A la madre Me espantó Les avisé A muchos A través de twitter Que iba a estar jugando Para todos aquellos Que se quisieran unir La partida está pública Perfecto Ya tenemos aquí Una bazooka La partida La partida es pública Se pueden estar uniendo Si no me sigues En redes sociales Facebook Twitter Hazlo ahorita mismo Para bueno Sepas de estos anuncios Que hago Este Te des cuenta Y bueno Vea Puedas unirte A las partidas Personalizadas Que voy a estar Haciendo En este caso Bueno Aquí ya está Se está recorriendo Se está achicando El círculo Vamos a tratar De sobrevivir A través de este Pequeño pueblito Debe de haber También armas De hecho Según siempre Por las azoteas Ahí luego Un sniper No sé No No tengo idea Pero No ya se recorrió La zona Para aquel lado Creo que Ya solamente Quedamos dos personas Entonces La primera partida Obviamente Me va a parecer ganada Pero porque Fue cuando inicié Yo Este Creé la partida Y bueno Como inicié yo solo No había problema Ya esta segunda Ya se unieron Más personas A partir de la segunda Ya van a empezar A contar Ahorita Se va a ir achicando Obviamente Vean si Quedamos solamente dos Entonces Este Creo que aquí Subir a la parte Más alta Para Para tratar de ver En donde está Este otro Porque si no Se acaba el tiempo Y bueno No Esto no es nada Chido Se empiezan a hacer Dos círculos Uno verde Que es donde debe estar Dentro Y uno rojo Que es como el límite Si estás fuera del rojo Ya mueres automáticamente Me parece No estoy seguro O sea Este es creo Mi segunda O tercer partida En este juego Este modo de juego Si ya solamente Queda una persona Se supone que debe De entrar al círculo Debe de aparecer Ahí está Ahí está Ay a ver si le doy Ay no Si brincó de más Y trae sniper Trae sniper Trae sniper Ahí hay Uno Ay Dos Perfecto Ganamos Ahora si Oficialmente Gané mi primer partida De De Puji Ah no De 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 Vamos a Comenzar Vamos a Seguir con esto Creo que Me parece Que son A las Cuatro El primero Que gane Cuatro Rondas Entonces Bueno Ahorita ya Tengo Según esto Dos Simplemente Es ganar Otras dos Y terminamos La partida Podemos Darlo por bien Hecho Perfecto Lanzapapas Muy buen arma A pesar de que es un mapa Bastante abierto Creo que si sirve Porque muchos se ponen A campear Aquí adentro De estas casitas Y bueno Aquí este Este pequeño Riflecillo No No Nada Por ahí Si oye Una avioneta Está pasando Aquí muy cerca De mi casa Uy Se me escapó Ese Ahí Es hora De entrar A la zona verde Lo bueno De estas partidas Es que no son Tan largas O sea Son Creo que el máximo De tiempo Que dura Son como Que como 8 minutos 10 minutos Me parece No 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 recuerdo Bien Vean Hay uno Ahí escondido Ya está tocado Perfecto Por aquí Se oye caminar Si 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 Uy No 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 A la madre O sea Le dio la granada Le di Tres tiros Y no No manches Se pasó De lanza No No sé Si Se Alcancen A escuchar Pero Lo puso Un sonido Raro A la nieve O sea Como si Fuera Agua Yo creo Para que Escuches Cuando alguien Se te está acercando Pero es bastante No sé Raro Porque De repente Siento que Alguien está Detrás De Ay La lag La lag La lag De repente Siento que Alguien está Detrás De mí Y No Soy yo Mismo Que estoy Caminando Aquí viene Otro Tiro 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 Uno Perfecto Y ya no Tengo Ya no Tengo Minición Vamos a Ver Que Trae Este Trae Un AAP Perfecto Muy Bien Nuevamente Creo que Quedamos Solamente Uno Contra Uno Entonces Ahorita Ya se Achicó La Es la Última Ronda Dos Minutos Y Bueno A partir De aquí Ya creo Que es La última Vez Que se Encoge No Estoy Seguro Según En lo Que aparece En la Miniatura Del Principio Creo Que los Dos Minutos Es La Última Ronda No No Lo Veo No Lo Veo Ahí está Ahí está Ahí está Es Hora De usar El Lanzapapas A ver Si Si funciona Ya se Encerró De ahí Ya no Hay Más Salida Más Que Por ahí Verde Trae Trae Láser Trae Láser Esparta Perfecto Ganamos Otra vez No No Queda uno Pensé Que solamente Quedábamos Dos Yo ya Dando Por ganada La partida No Pero Este Este Men Si Queda uno Mister Su Lucy Ok Lucky Pues Pues se Supone Que Debe De Entrar Aquí Ya Vean Ya Esto Es Solamente Este Cachito Fuerzas Debe De Venir Aquí Enfrente De Ahorita Si no Obviamente Dura Que te Quedas Afuera Del Círculo Mueres Nada No No Viene Bueno Ya Murió No Quiso No Quiso Venir Vamos Tres Tres Ganadas Obviamente Solamente Son Dos Porque La Primera No Cuenta Pero Nuevamente Caigamos Aquí Al Pueblito Se Supone Que Aquí Y Acá Viene Uno De Este Lado Creo Que Hay Dos Dos A Mi Derecha Hay Dos A Mi Derecha Con Cuidado Uy Electromagnético No Nada Pensé Que Iban A Salir De Este Dado Ya 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 Se Están Dando Con Todo Vamos A Ya Se Ya Se Redujo La Zona Hay Que Entrar Por Allá Ya Deben De Estar Estar Ahí Bien Ricos Los Los Putazos Ahorita Entonces Siempre En esta Zona Por Aquí Andan Buscando Armas Vamos Otra vez La Lag Este Vamos A la Parte De Arriba Para Poder Ver Mejor Con 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 DMR Debería De Tener Buena Pontería De Lejos Lo Malo Es Que No Tengo El Que Trae Silenciador Como Hace Rato O sea Ahorita Se van A ver Mis tiros No No veo Nadie Ahorita Por Aquí Por Aquí Deben De Salir Forzosamente No No veo ¿Dónde Están Estos Güeyes Vean Ahí Ya Ahorita Por Aquí Hay Una Entrada Y Bueno Ahí Allá Está Trae Un Láser Espartan A La Madre Se Teletransportó ¿O Qué Onda Y No No Lo Mate Escóndete 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 No Todavía No No Se Hace Más Pequena La Zona Contra Es Contra Que Estaba Peleando Lo Siento Robada Perro Hay Uno Ahí Hay Uno Ahí En Estas Como Ruinas Espero Espero No Me Me Atoré Verde Ya Somos Creo Que Ocho Ocho Personas Puse Máximo De Dieciséis Entonces Si Deben De Estar En El Juego Pero Este Pues Obviamente Hay Unos Que Entran Que La Verdad No Luego No Saben Mucho Que Como Está Todavía La Dinámica Yo Supongo Que Estas Son Las Personas Que No Han Visto La Mecánica De Pu Pero Pero No Se Estos Dos Que Es Uno Contra Uno Para Ver Que Onda Mientras Bueno Quisiera Preguntarles A Ustedes Acerca De Esto Les Gustaría Una Nueva Mecánica Esta De Un Royal Battle Royal Para Halo Para Un Nuevo Halo Se Me Sería Algo Bastante Raro No No Encuentro La Manera Yo Simplemente Creí Que Iban A A A Número De De Jugadores En Warzone Osea De 24 Que Es Un Máximo Aumentarlo No Se A 40 Tipo Paddle No Se Algo Así Por El Estilo Igual Vean Este Wey Se Quedó Fuera No Importa Seguimos Ganando Ya Es La Ronda 4 Otra Hay que Saltarnos Para Acá Hay que Conseguir Armas Ya Muy Bien Me Viene Siguiendo No Trae Balas Solamente Trae La Magnum No 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 Ay Me Quieren Agarrar Entre Dos Ay 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 No No Maches Me Ganaron Al principio No Puede Ser Posible Y Hay Un Sniper Campeando Wolf Gaming Que Puto No No Cierto Entonces Bueno Continuando Con la Pregunta A ustedes Les Gusta Este Modo Y Cómo Creen Que Sería De Esa Forma Como Les Dije Yo Pensé Que Aumentarían El Número De Jugadores En Warzone Pero Así Como Tal Algunos Hablaban Algo Así Como Tipo Más Como Halo ODS O ODST O SCDO Para todos Aquellos Que se Ofenden Que Acá Tipos Sin Completamente Sin Habilidades Acá Se Sueltan En Nueva Mombasa Y Ahí Sobrevive Wey No O sea 20 Personas 40 Los Jugadores Que Sean Muchos Decían Que Así Sería Como Un Poquito Más No Sé Más Creíble Más Como Más Entretenido Ya Que Pues Bueno Los SCDO No Traen Como Tal Como Habilidades Y todo Ese Tipo Sería Más Normal No Pero Pues Como Que No Se Me Haría Ya Completamente Halo No Sé Ahí La Verdad Esa Esa Opinión Pero Obviamente Como Les Dije Ahorita Este Tipo De Juegos Son Los Que Están Creando Tendencia Los Que Están De Moda Obviamente Como Siempre Los Juegos Se Tienen Que Adaptar A Las Nuevas Mecánicas A Las Tendencias A Lo Que La Gente Quiere Ahora Si La Gente Quiere Esto Obviamente Es Lo Que La Lo Que La Gente Tendrá Déjenme Aquí En Los Comentarios La Verdad Me Interesaría Mucho Saber Su Opinión Alta Todos Van Estar Subiendo Este Tipo De Contenido Van Estar Subiendo Estar Acerca De Estas De Estas Nuevas Supuestas Filtraciones De Halo Habría Que Esperar Yo Supongo Que Halo Si Saldrá Pero Hasta 2010 Halo 6 Saldrá Hasta 2019 Creo Que Ya Para 2019 Si Seguro Tal Vez Hay Algún Trailer Este Esta E3 De Este Año Y Bueno Pues Realmente Ya Para El Siguiente Año Me Gustaría Que Fuera Tipo Como Como Halo 4 Me Parece Que Halo 4 Salió Este Algo Así Como En Verano Entre Junio Y Julio Salió No Me Gusta Tanto Que Salgan Los Juegos Ya A Final De Año No Se No Semos Tan Chido Las Fechas No Me Como Como Que Te Tienes Que Esperar Todo Sientes Que Es Todo El Año Completo Así Para Que Llegues Al Juego No No Me Agrada Y Tampoco No Puedes Adivinar Cómo Es Que 343 Va A Liberar Este Tipo De Juegos En Que Fechas Que Secuencia Va Llevando Porque Así Como Halo 4 Salió En Junio Julio Halo 5 Salió Hasta Noviembre Y Bueno No Se Sabe Entonces Yo Supongo Que Para Este E3 De 2018 Va Va A Salir Un Un Tráiler Y Bueno Va Empezar Todo El Mame De Halo 6 A Partir De Junio Julio En Adelante Tal Vez Una Beta A Final De Año No Lo Se No No Puede Termine Segundo Pensé Que Pero Bueno No Estoy No No Hay Nada Seguro De Todas Formas Si Te Gusto Este Juego Si Te Gusto Este Pequeño Gameplay Me Gustaría Mucho Que Dejaras Aquí En Los Comentarios Dejaras Tu Like Los Nombres Y Links Para Ay Cállate Pinche Perro Los Nombres Y Links Para Este Mapa Y Este Modo De Juego Van Estar Aquí Abajo En La Descripción Si No Los Puedes Descargar Directamente De Mi Perfil Tex 14 09 O De Un Sort Game Ya Sabes Que Soy Tu Amigo Chado Suscríbete Si Quieres Más De Este Contenido Para Saber Más Acerca De Todas Las Noticias Filtraciones Acerca De Halo 6 Perdón Por Se Me Traba La Lengua Bye